Y hoy vuestra farsa no se tiene en pie La red nos hizo un medio de comunicación Hoy no, ya no, reinan los miedos de los medios Yo creo que nos lo deshacemos por reggae con puntos muy rockeros Y con pocas barreras Oh, 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 somos dueños de la corja Oh, 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 la solución Nos vamos a grabar a Garaz Studios en Andoay Con la producción de Kaki Alcarazo Y para llevar a cabo este proyecto necesitamos de vuestra ayuda Buscamos financiación y la mejor forma, según nos han aconsejado Y según descubrió Andrés, es el crowdfunding Y consiste en, digamos, una petición de fondos A cambio de lo que podemos ofrecer nosotros con nuestro proyecto En este caso es música, es un disco Son nuestros productos de merchandising, nuestras cosas Entonces consiste en que se ha creado un portal O se ha creado un apartado dentro de un portal Que se llama goteo.org Donde está la presentación de lo que vamos a hacer De cómo lo vamos a llevar a cabo Con ocho euritos, por ejemplo, tú entras a la página web en goteo.org Buscas los brodies, si no tienes la dirección exacta Y a la derecha de la página que se ve, del portal Aparece la serie de recompensas que se ofenden Entonces, por ejemplo, aportando ocho euritos Tienes derecho a la descarga digital del CD Antes de que sea editado físicamente Con treinta euritos tenemos CD, descarga digital, camiseta Póster Póster Nombre, tu nombre y los créditos de vídeo Y entrada, el concepto de presentación Para dos personas Por ejemplo, y así Sucesivamente Increchiendo Hasta mil Vuestro dinero está a salvo Si no se puede llevar a cabo el proyecto Porque si no se llega al mínimo La aportación que ha hecho cada uno No se perciben Y se descuenta de vuestro líquido Es como una onda de rock que hace al baterista tocar rey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sing and reggae all the time! ¡Sing and reggae all the time! ¡Quiero oír cómo cantáis esto, equipo! ¡Sing and reggae all the time! ¡All the time! ¡A ver cómo es!